Muy bien amigos, pues miren ya después de reparar el diferencial Creo que este ha sido uno de los mejores trabajos que hemos hecho, me gustó Hemos hecho otros trabajos, ustedes lo han visto, pero este me gustó muchísimo, no sé por qué ¿Qué numeración de aceite recomendamos para el diferencial? Hay un tipo de aceite que casi no se encuentra Es el recomendado, pero yo he batallado para conseguirlo Pues este, déjate para acá Es esta numeración, 75W90 Normalmente hay uno que es 8590 o 8090, pero casi no hay esta numeración Y esta es para transmisiones manuales, o sea que para la transmisión es súper, súper bueno Ejes traseros o diferenciales, cajas de engranes y para varias cosas más Y lo que me gusta de este aceite, a diferencia de otros Me ha tocado que cuando tú drenas el aceite de una caja por ejemplo O del diferencial, lo sacas y parece champurrado, parece chocolate con espuma Pues así bien feo, que dices y el aceite, porque casi es pura espuma Pero este tipo de aceite no te genera la espuma, las burbujas, sino que todo el tiempo es aceite Entonces 100% recomendable, aparte de eso aguanta altas temperaturas para servicio pesado No es que me estén pagando por promocionarlo, sino que en realidad es muy bueno este aceite Aparte de eso, como es multigrado, se acostumbra a las temperaturas Si es baja la temperatura o es alta Acá tengo conmigo, venganse para acá Verán que una vez estaba yo platicando con un señor que fue chofer de volteo Pero de años, ya es un señor ya grande, ¿no? Y entonces estábamos platicando y le dije, pues yo tengo un taller, taller mecánico Y dice, ¿haces cambios de aceite? Sí, le digo, ¿y cómo los haces? En ese tiempo no teníamos esta herramienta Y entonces a veces con una manguerita le poníamos así y a gravedad o algo Dice, este, te voy a dar una herramienta Y me dio esta herramienta, ustedes si la ven Es del año de Porfirio Díaz Pero es con una tipo boya Yo le hice este Con una perforación más grande Porque acá se saca esto Pero tiene una perforación pequeña Entonces tardas en echar el aceite Yo le hice este Aquí le echamos rápidamente el aceite Y con el aire Se lo ponemos Y lo avienta Es como una boya Así Y nada más pulsamos acá Y vamos para allá Y nada más pulsamos acá Y nada más pulsamos acá Y nada más pulsamos acá Trastث Y nada más pulsamos acá Y nada más pulsamos aquí Y nada más pulsamos acá y con eso lo tenemos ya todo listo cuanto aceite se lleva el diferencial aquí le echamos dos litros a ese diferencial normalmente se lleva entre casi dos litros o sea que compras dos y con eso te da la caja se lleva como tres litros también más o menos con eso da así es que esperemos que te sea de utilidad y recuerda si puedes conseguir este aceite esta numeración, utilízalo hasta la próxima